Rosario Guerrero fue una mítica cupletista y bailarina española que se formó profesionalmente en París y luego hizo giras por el exterior. Se ganó la simpatía del público por su carisma y belleza con las que combinaba su talento para la zarzuela a comienzos del siglo XX. Se crió junto a sus hermanos Lázaro y Enriqueta, iniciándose en el canto con esta última para luego hacer su carrera solista. Debuta en Madrid, concretamente en el Casino Music Hall en 1899. Estrenó en el Alhambra Theatre de Londres la obra Carmen Allá por el año 1903 junto al actor Volver. También se presenta en el Teatro Orfeum de Osklan, ciudad inmediata a San Francisco de California. Su tema El beso, de la opereta española del género ínfimo, que grabó bajo el sello HOMOPHONK, 1910, la hizo popular en su país. Se inició como corista en el Teatro Eslava y el Teatro Apolo, pero su deslumbrante figura la llevó a tener gran éxito en París, donde adquirió mucho prestigio y dinero. Fue en Francia donde rivalizó con la otra celebre bailarina Carolina Otero, la bella Otero, donde fueron vestidad en el pabellón de España, en tiempos de los moros. Perteneció a la etapa de otras cupletistas españolas famosas de aquel momento como Adelita Lulú, la bella Chelito, Raquel y Tina Meller, Luz Sabita, las hermanas Florido, Carmen Amaya y Consuelo Tamayo. La torta jada, su rostro apareció en publicaciones como Gedeon, Mundo Valante, Madrid cómico en ilustraciones procedentes de París. En su gira por Argentina formó parte de algunos espectáculos del género del varieté en el Teatro Casino de Buenos Aires. En 1915 trabajó en la película Muda Argentina a Mariano Moreno y la Revolución de Mayo, junto con Pablo Podesta, Silvia Parodi, Felipe Fara, Olinda Bozán, Francisco Itcho y el niño Humberto Perucci. Guerrero se hizo tan famosa fuera del país que aparecía en postales de países como Rusia. Fallece en Madrid, en los años 60, en muy precaria situación económica, rodeada de perros y gatos.